Módulo académico de aprendizaje, logística verde y responsabilidad social, unidad didáctica I, actividades logísticas y su impacto a la sostenibilidad. A través del espacio formativo, el estudiante define el aporte a las actividades logísticas y procesos de la cadena de suministro, que pueden realizar a través de la logística verde y la responsabilidad social a la sostenibilidad, todo esto apoyado del desarrollo de habilidades soportados en saberes relacionados con conceptos como la logística verde, logística inversa y responsabilidad social. En esta unidad didáctica se elaborarán actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, las cuales buscan que el estudiante reconozca, además de los conceptos básicos relacionados con la logística verde y responsabilidad social, identificar el alcance y el aporte de estos a la sostenibilidad, sumado a la comprensión del contexto nacional e internacional con relación a iniciativas sostenibles desplegadas por diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, que promueven acciones por el medio ambiente y la sociedad.